Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay, que me voy, que me voy, mañana para la mañana Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay, que me voy, mañana para la mañana Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay, me senta en el altar, pa' no se tome en el agua Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita, ya no se la va a lavar Adiós florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, me gusta bailar tambor, pa' no se la va a lavar Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, que me voy, que me voy, mañana para la mañana Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, yo vi una florecita blanca y adiósito que me voy Ay, que me voy, que me voy, mañana pa' la mañana. Por el fin, la banda ya lo siento que me voy. Ay, que me voy, que me voy, ya nadie le digo adiós. Por el fin, la banda ya lo siento que me voy. Y ya, 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 ya. Por el fin, la banda ya lo siento que me voy.